Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Yahvé le dijo, He escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagraré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial, del Salmo 56. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a proclamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, te muestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos, y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Oh Dios bueno y eterno, Altísimo Señor, en este día venemos ante ti porque creemos en tu presencia. Creemos en tu amor y en tu santísima misericordia. Creemos en que tú estás a nuestro lado guiándonos y acompañándonos cada día de nuestra vida. Creemos en que tú sabes nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar. Pues para ti nada es oculto, tú lo conoces todo, y sabes en tu corazón todas las veces que actuamos en tus divinas enseñanzas. Pero también sabes las veces que hemos caído, que no hemos sido fieles y que te hemos fallado. Al igual que el salmista, te pedimos que te apiades de nosotros. Estamos convencidos de que escuchas nuestras plegarias, de que tú siempre estás atento a nuestras súplicas. Por favor, no apartes tu mano amorosa de nosotros tus hijos, y no nos sueltes nunca, porque sin ti estaríamos perdidos en medio de la tristeza, del pecado y la desolación. Tu amor es más grande que los cielos, y tu fidelidad las nubes toca. Bendice nuestros trabajos, nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien. Permítenos ganar lo necesario para vivir dignamente, y no tener las opresiones de la pobreza económica, que a veces nos mortifican y preocupan tanto. Concédenos poder traer el pan diario a nuestra mesa. Perdónanos cuando no hemos correspondido a todas tus bendiciones. Perdónanos cuando nos hemos quejado porque a veces no obtenemos lo que deseamos, y le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. Incluso, perdónanos las veces que hemos deseado morir que vivir, solo porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Hoy nos refugiamos a la sombra de tus alas. Permítenos mantenernos continuamente con este espíritu, que día con día nos anima a seguir encontrándote a través de la oración, para poder tener las fuerzas necesarias para no caer en las debilidades de la carne, y de esa manera podamos vencer al enemigo. Recibe, Padre Santo, esta oración que te ofrecemos, y a nuestras súplicas atiende. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nuestra Santa Madre Iglesia recuerda a San Francisco de Sales. San Francisco nació en Francia el 21 de agosto de 1567, de padres aristocráticos. El padre de Francisco deseaba que él asistiera a la universidad con la esperanza de que Francisco algún día fuera un magistrado. Durante años, Francisco sintió que Dios lo llamaba al sacerdocio, aunque nunca lo mencionó a su familia. Asistió a los colegios de la Roche y Annecy, y luego estudió en la Universidad de Clermont, París, bajo el cuidado de los jesuitas desde 1583 hasta 1588. Mientras que en Clermont estudió teología, en 1592 Francisco recibió un doctorado en Derecho. Su padre incluso escogió una esposa para él, pero Francisco dejó claro que estaba decidido ser sacerdote. Entonces, el obispo de Ginebra obtuvo para Francisco el antocargo de decano del capítulo de Ginebra. Francisco recibió órdenes sagradas en el año 1593. Pronto, Francisco se dio cuenta de lo que Dios le había llamado a hacer. Estaba viviendo durante la época de la Reforma Protestante, cerca de Suiza, territorio calvinista. Miles de católicos suizos habían abandonado la iglesia para seguir a Juan Calvino y convertirse en protestantes. Francisco decidió que necesitaba convertir estas almas de nuevo a la verdadera iglesia. Francisco fue a Suiza y pasó los tres años siguientes recibiendo portazos en su cara, pasando las noches fuera en el frío helado y durmiendo donde quiera que él podría encontrar abrigo. No se daba por vencido. Sin embargo, comenzó a escribir sus sermones en trozos de papel y a deslizarlos bajo las puertas. Cuando Francisco volvió a Francia, se calcula que había convertido a más de 40.000 almas al catolicismo. En 1602, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra, Suiza, el corazón del territorio calvista. En 1604, Francisco notó a una mujer que escuchaba atentamente uno de sus sermones. Después de su sermón, Jane de Chantal se le acercó y le pidió ser su consejero espiritual. Tres años después de conocer a Jane, Francisco decidió que debían formar una nueva orden religiosa. Un extraño vino y les donó un convento. Esto llegó a ser conocido como el instituto de la visitación de la Santísima Virgen María. Francisco fue incansable en su evangelización. Pasaba horas contestando cartas y predicando a las personas laicas. Muchos vinieron a él para recibir instrucción en la fe de que apenas tenía tiempo para sí mismo. Este era un tiempo en el que solo monjes y monjas recibían instrucción en el camino hacia la santidad. Pero Francisco decidió que a todas las personas se les debe permitir saber cómo ser más santo y dar su tiempo a personas de todas las clases sociales. Él creía que incluso aquellos que eran muy activos en las ocupaciones todavía podía llevar vidas santas. Su libro más famoso, Introducción a la vida devota, fue escrito en 1608 para la gente común. Francisco aconsejó a las personas ocupadas del mundo que se retiraran en varias ocasiones a la soledad de su propio corazón y oraran, incluso mientras participaban en discusiones o transacciones con otros. Francisco murió tres días después de la Navidad de 1622. En 1877, San Francisco de Sales fue declarado doctor de la iglesia. Es el santo patrón de los periodistas debido a los libros y folletos que escribió que impactaron tantas vidas. En 1923, también fue designado santo patrón de la prensa católica. Oración a nuestro Padre Santísimo Querido Padre, en estos días de miles de sectas religiosas, realmente necesitamos la inspiración de santos como el querido Francisco de Sales. Oramos para que muchos respondan a tu llamado como lo hizo San Francisco para llevar a nuestros hermanos separados a casa y llevar el Evangelio a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola querida familia, les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris, deseando que tengan un feliz y bendecido día. Los invito a que amablemente le den un me gusta al video, a que lo compartan y dejen su comentario. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la Palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la Palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.